Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Hardware Sfera. He recuperado esta caja de aquí abajo, el banco de trabajo. Muchos de vosotros lo recordaréis, otros no, pero este vídeo es para poneros al día. Este es el proyecto Caja Peltier y la intención con él era conseguir una caja que mantenga la temperatura del interior en temperaturas cercanas a los 0ºC o, de ser posible, menos de 10ºC seguro. Entonces, un poquito la explicación. En el primer vídeo que hice os lo dejo por aquí. Y básicamente lo que hice fue ponerlo todo dentro para ver si era funcional. Pero esta caja necesita algunos arreglos, hay algunos fallos garrafales que yo mismo cometí, que sabía a propósito y que os vengo a explicar para que entendáis cómo va a ir esta sección y los sábados vais a tener siempre vídeos de proyectos. Cuando acabe este seguiré con el mod ruso. Y básicamente en estos vídeos vamos a intentar hacer cosas chachis, así que espero contar con vosotros. Lo primero de todo es que hemos utilizado una M25W de Sharkoon. Por cierto, hablando de Sharkoon, por si todavía no lo tenéis en cuenta, Sharkoon tiene el ratón Light 200 en el mercado. Un ratón de estos de agujeros, con un diseño muy particular, un sensor óptico de última generación y un peso de tan solo 62 gramos. Si estás pensando en buscar un ratón gaming nuevo, te recomiendo altamente que le eches un vistazo a este ratón. Dado que gracias a su pequeño peso es un ratón muy rápido que podrá ser muy eficiente en algunos tipos de videojuegos como shooters. Y dicho esto, vamos a seguir. Como os decía, caja Sharkoon y os voy a hablar un poco de lo que hay que hacer. Primero de todo, esto fue el montaje inicial para ver si funcionaba y tenía algunos fallos, como por ejemplo, ahora mismo no estamos encendiendo la Speltier con el relé interno del termostato porque básicamente este es muy pequeño. Así que tenemos que encontrar otro relé más grande, es decir, utilizaremos un relé chiquitito para activar un relé más grande que permita mayor paso de la corriente. Ahora mismo las Speltier están conectadas directamente a la fuente de alimentación, la fuente de alimentación se mantendrá y eso es lo primero que deberíamos hacer para tener ya todo lo que necesitamos para este proyecto. Lo siguiente, en cuanto a termodinámica ya entenderéis que aquí hay un fallo muy garrafal y es que si queremos enfriar pero también tenemos todo el conjunto caliente en el interior, pues no va a funcionar. Sí que es cierto que conseguíamos bajar algunos grados la temperatura, pero eso es porque el radiador está expulsando aire caliente hacia afuera y esa diferencia, es decir, ese calor que expulsamos era el frío que ganábamos dentro. Pero los tubos, por ejemplo, están calientes, vamos a encenderla para que veáis que sigue funcionando, los tubos se calientan al mismo tiempo que enfría y eso es absurdo. Es decir, si tenemos un tubo caliente y estamos enfriando al mismo tiempo, el calor que generamos por el frío que generamos viene a ser lo mismo, por lo tanto no es del todo eficiente. Por cierto, como veis en un año ha perdido casi todo el líquido del circuito, ha ido perdiendo. Bueno, esto ya lo cambiaremos. Dicho esto, el relé va a ser fácil de conseguir y lo siguiente que tenemos que hacer por pasos, y es para que entendáis cómo ir estos vídeos, es lo primero desmontarlo todo. Vamos a tener que precintar esta caja, aislarla, convertirla en una caja semihermética. Hermética por completo va a ser imposible. Acordaos que os dije que tiene que ser una caja funcional, es decir, hay que poder poner una placa base en su interior y mantener el equipo por debajo de 10 grados. Así que, por ejemplo, ya sabéis que por donde está la tarjeta gráfica, por donde está la placa base, siempre habrán pequeños huecos por donde habrán entradas de aire. Si enfriamos mucho la caja, bajará la presión del interior, lo cual quiere decir que entrará aire del exterior por esos agujeros, pero ese aire vendrá cargado con humedad, lo cual quiere decir que podrían haber puntos de condensación. Esto poco a poco lo iremos resolviendo, pero simplemente para que veáis un poco la complejidad. Lo siguiente que tenemos que hacer, por supuesto, es sacar este radiador aquí fuera al exterior. Básicamente no puede estar dentro de la caja, porque el calor que estamos generando aquí, o sea, básicamente el calor que se genera en las Peltier viene hasta aquí, de aquí se intenta disipar, pero si el calor está dentro y el frío también, o sea, es algo que no tiene mucho sentido. Entonces el radiador lo vamos a poner fuera de la caja. Otro elemento que tenemos que sacar es depósito y bomba, que aquí están mal conectados. Siempre os he dicho, la bomba tiene que sacar líquido, literalmente, tiene que coger el líquido del depósito, que es el punto donde menos presión hay del circuito, y sacarlo hacia el punto de mayor presión. Si os fijáis aquí, lo estoy enviando a los bloques de la Peltier, que son huecos. El punto de mayor resistencia de este circuito es el radiador, por lo tanto, la bomba debería estar inyectando directamente el líquido sobre el radiador, que es el que va a tener mayor resistencia, y de ahí debería ir hacia la Peltier. Esto ya supone otro problema, porque ese líquido va a ir bastante caliente, entonces tendremos que ver cómo solucionamos eso. Pero por supuesto, depósito y bomba tienen que ir fuera también. Luego los tubos que entren hacia adentro y las mismas Peltier deberán de ser aislados térmicamente, pues con algún tipo de aislación, no sé, Isofix, alguna cosa. Pero habrá que aislarlo completamente el máximo posible, y dejarlo puesto en la parte frontal de la caja donde haremos hueco retirando los ventiladores. Y una vez hecho todo eso, pues miraremos a ver qué tal queda. Esto lo vais a ir viendo todos los sábados, y este vídeo simplemente era para iros poniendo al día, y deciros que, ahora que ya he vuelto y vuelto completamente, todos los sábados, o los viernes, jueves, sábados, o entre semana, me voy a dedicar a los proyectos de los sábados, que es los que más interés tengo. Porque me permiten a mí hacer cosas chulas que me encantan, y al mismo tiempo vosotros a lo mejor también aprender algo. En cuanto al aislamiento de la caja, muchos os estaréis preguntando qué voy a utilizar. Voy a utilizar cinta de esta de aluminio, básicamente, y si veo que hay huecos por donde no puedo, pues utilizaré pasta de esta bicomponente, que es soldadura fría, le llaman también, o algo así, o masilla para poder tapar esos huecos que no necesito. O sea, que es probable que esta caja, cuando lleguemos al final del proyecto, no parezca una caja de PC, pero bueno. Y cuando acabe el proyecto, si es completamente funcional, y veo fácil que alguien pueda sacarle uso, pues la sortearé. Si no, pues ya veremos qué hacemos. Simplemente era compartir esto, compartir, que vuelvo otra vez a lo que es un poco así, ingeniería, un poco gamberrilla, y de esta forma, pues que tengamos en cuenta que vamos a mirar de ir haciendo proyectos. Si tenéis cualquier idea de proyecto loco, duda, pregunta acerca de esto, por favor, en los comentarios. Asimismo, como si habéis visto algún error, hubo mucha gente que en el primer vídeo me dijo, oye, pero si pones todo lo de calor dentro y frío, pues no va a funcionar. Y yo, ya, ya, pero la intención era solo una vista previa de que todo funcionase correctamente. Aunque ya digo, miraré de acelerar todos estos procesos para que podamos seguir viendo más tipos de proyectos diferentes. Una de las cosas que deberíamos hacer es encender esto. Expulsa, expulsa aire caliente, ¿no? Dejarla encendida un momento. Como veis, el líquido ha bajado. Sigue habiendo líquido, pero hay también bastante burbuja en el interior del circuito. Esto ya le meteremos refrigerante. Voy a tener que utilizar refrigerante de coche con glicol, seguramente un 30 o un 50, porque si no, es probable que el líquido pueda enfriarse en algún punto de dentro de la caja si bajamos mucho la temperatura y se congele. Y eso sería un problema para todo lo que es el circuito. Básicamente, está sacando, o sea, está dando aire frío. Perfecto. Pero tenemos ahí estos tubos que están calentitos y lo que quiero medir es, ya se ha puesto a 45 grados y sí, sube muy rápido la temperatura del circuito caliente. Y eso es uno de los problemas. Pues dicho esto, chicos, los sábados a partir de ahora, vídeos de ingeniería gamberra. Vamos a ver qué podemos sacar de todo esto y si acaba funcionando correctamente, como yo creo, o acaba siendo un fake. No hay nada más que decir, chicos. Espero que os haya gustado. Espero que os guste. Dejadme por ahí en los comentarios si queréis ver esta serie de vídeos. A mí me va a hacer mucha ilusión. Es decir, lo voy a hacer sí o sí. Y no hay más que decir, chicos. Con esto me despido y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!